Democracia Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Régimen político basado en esta doctrina. Estado que tiene este régimen político. Sistema de relación de un grupo o colectividad basado en la participación de sus miembros en los asuntos importantes que le afectan. Suscríbete y dale a like para más vídeos.